¿Cómo son los festejos del carnaval en Alemania? Buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube, donde les comparto mi experiencia como argentina viviendo acá en Alemania, y donde también les comparto información, consejos y curiosidades sobre este país. Acabo de finalizar la época del carnaval, así que seguimos con estas víbrias carnavaleñas. Acá tengo el gorrito con los colores representativos. Y en este vídeo lo que quiero es contarles un poco sobre cómo se vive el carnaval acá en Alemania, y cuáles son aquellas costumbres o tradiciones típicas de esta fecha. Créanme que con algunas se van a sorprender, porque hay algunas cuestiones que son bastante diferentes a por lo menos lo que es el festejo en Argentina, y me atrevería a decir también a lo que es América Latina en general. Antes de arrancar te invito a que te suscribas a mi canal, haciendo clic en el botoncito que aparece por acá abajo que dice suscribir, ya que me ayudarías un montonazo a que puedas seguir creando contenido relacionado a mi experiencia y a Alemania en general. Una pequeña aclaración, en este vídeo se van a escuchar muchas palabras típicas del vocabulario alemán, y quien las va a pronunciar tiene un nivel bastante básico del idioma. Así que pido perdón de antemano, y ahora sí, comencemos. En Alemania el carnaval no se celebra de manera homogénea o a nivel nacional, sino que cada región tiene su propia tradición para celebrar esta fecha. Podemos ver una primera diferencia en la manera en que cada región hace referencia a este evento. En algunas regiones podemos escuchar que al carnaval lo llaman carneval, en otras regiones podemos escuchar que lo llaman fasnach o fashing. La verdad es que existe muchísimo vocabulario relacionado al carnaval, pero cualquiera de estas maneras es correcta para referirse a este evento del carnaval. Al igual que en todo el mundo, el carnaval se festeja en febrero en las calles de la ciudad, con muchos disfraces, muchos colores, música, comida, bebida, bailes, pero con la diferencia de que acá en febrero es invierno. Pero de todas formas, eso no es un impedimento para que los alemanes salgan a la calle a festejar y a darlo literalmente todo. Pero un dato curioso es que si bien el festejo grande es en febrero, le dan el inicio al carnaval cuatro meses antes. ¿Cuándo? El 11 de noviembre, es decir, el 11 del 11 a las 11 y 11. Probablemente no estás entendiendo nada, yo estaba igual que vos, pero ahora te voy a poner un poquito en contexto como para que puedas entender por qué. El 11 del 11 ellos consideran que inicia la llamada quinta estación, que hace referencia a este periodo de cuatro meses, es decir, noviembre, diciembre, enero y febrero, y que finaliza con el llamado miércoles de ceniza antes de la cuaresma. ¿Pero por qué empieza el 11 del 11 a las 11 y 11? ¿Qué pasa de particular en ese momento como para decir arranquemos el carnaval cuatro meses antes? Muy manijas. Existen diferentes teorías, diferentes leyendas e historias, pero en síntesis todo tiene que ver con una cuestión histórica y religiosa. El 11 del 11 la gente de acá de Alemania sale a la calle a festejar lo que sería la llamada fiesta de los faroles. Esta fiesta de los faroles tiene su origen en un acontecimiento histórico cerca del año 372 y es un día para conmemorar o para celebrar a quien sería San Martín. ¿Quién era San Martín? San Martín era un legionario romano que una noche estaba caminando por la ciudad y se topó con un vagabundo pidiendo limosna y justamente estaba pidiéndole dinero. Como San Martín no contaba con dinero en ese momento para poder darle a esta persona, lo que hizo fue un gesto de bondad y dividió su capa a la mitad con su espada para poder compartirle al vagabundo un poco de su abrigo y que no sufra más frío. Recordemos que en noviembre está por empezar el invierno. Pueden ser épocas muy duras para las personas que están en situación de calle. Entonces este gesto de bondad por parte de San Martín fue reconocido, según cuenta la leyenda, al día siguiente por Dios. Cuentan que al día siguiente de este gesto de bondad, San Martín recibe la visita de Dios para agradecerle por el gesto de bondad que había tenido con esta persona. Y fue así entonces como San Martín decide dedicar su vida al servicio religioso. Entonces San Martín juega un papel importante en la religión y es por esto que el 11 del 11 se hace una conmemoración, se hace esta fiesta de los faroles, en donde diferentes niños y adultos salen a la calle y hacen un recorrido con una linterna iluminando un poco la ciudad. Esa es una de las teorías. Algunos tienen la teoría de que el 11 de noviembre era el último cultivo que los campesinos anteriormente podían hacer por la llegada del invierno, ya que durante la época del frío era muy difícil cultivar. Entonces se hacía una especie de fiesta para celebrar y consideran que eso es lo que se festeja. Y por otro lado tenemos a otra parte de la población que considera que se hace el 11 del 11, desafiando a esto de los 10 mandamientos, como yendo un poco en contra de esto, por lo que se hace una fiesta bastante descontrolada, por así decirlo. Sea cual sea la teoría, las tres coinciden en que el 11 del 11 se le da el inicio a la quinta estación e inicia la época del carnaval. Diciembre, enero, son meses en los que se realiza algún que otro evento relacionado al carnaval, pero eventos mucho más pequeños, como por ejemplo, se elige a quién va a ser el príncipe del carnaval. Y finalmente pasamos a la época donde se hace el festejo grande, el festejo que coincide con el resto del mundo, que es en febrero. Como les comenté al principio del video, este festejo del carnaval no es a nivel nacional, sino que cada región tiene su manera particular de festejarlo. Pero hay tres eventos o tres fiestas que son las más importantes de todo el país. La primera que se realiza en Colonia, de hecho fue en el primer lugar donde se realizó la fiesta del carnaval en 1832. Es una de las fiestas más conocidas incluso a nivel mundial y se dice que hubo un año en donde se llegaron a reunir un millón y medio de personas. O sea, imagínense la magnitud. La segunda más importante es la que ocurre en Dusseldorf. Tuvo su primer inicio en el año 1834, es decir, dos años después a la de Colonia. Y la tercera ocurrió dos años después por primera vez en Mainz, es decir, en 1836. Y desde ese momento se hicieron año tras año y fueron creciendo cada vez más, siendo la de Colonia la más grande del país. El inicio de esta serie de eventos de mucho festejo ocurre el día jueves, que es conocido como Weibafastnacht o también es conocido como Schmotzigadonestag. En este día las mujeres tienen un rol muy importante y acá se vienen algunas curiosidades y tradiciones típicas. ¿Por qué digo que las mujeres tienen un rol importante en este día? Porque ya es parte de la tradición que este día jueves, que es cuando se le da el inicio, grupo de mujeres disfrazadas, vestidas con colores característicos, hagan una especie de invasión, ocupación a los ayuntamientos de diferentes ciudades, representando un poco esto de la liberación femenina. Y el alcalde lo que tiene que hacer es entregarles de manera simbólica la llave de la ciudad, como demostrándose rendido ante el poder de las mujeres. Pero además de eso, hay otra tradición que me parece muy graciosa y muy curiosa, y es que ese día las mujeres tienen el poder y el derecho incluso de poder cortarle la corbata a cualquier persona que se crucen en la calle y esté con traje y corbata. Así que, si ese día estás vestido con corbata y una mujer se te acerca con una tijera, no tengas miedo porque es parte de la tradición. Literalmente, cualquier mujer se te puede acercar, incluso si no te conoce, y cortártela. Luego le continúa el día viernes y el día sábado, conocidos respectivamente como Carnival's Freitag y Schmalziger Samstag. Estos días son un poco más tranquilos en cuanto a festejos. Quizás vas a encontrar a algunas personas en la calle o en las diferentes ciudades se realiza algún que otro evento. Pero lo importante de estos días es que se realiza una comida típica. De hecho, Schmalziger Samstag Schmalz hace referencia a manteca y se come una especie de pastelito que es con grasa, con azúcar, manteca. También lo pueden rellenar con mermelada y en algunos lugares también son conocidas como las berlinas. Poniéndonos en modo argentino, es como una especie de bola de fraile, nada más que adentro no tiene dulce de leche, sino que tiene mermelada, jalea, algo así. Esta tradición también tiene que ver con la religión, porque se dice que se cocinaba bastante, ya que luego, cuando finaliza el carnaval, da el inicio a la cuaresma y es una época en donde se realiza ayuno. Entonces en la casa se tenían que terminar de consumir todos los productos que tenían y fue como surgió este alimento. Y finalmente vienen los días domingo y lunes, que son los días más fuertes de festejo, donde realmente las calles se llenan de disfraces, de colores, de música, de todo lo que se imaginen. Al día domingo se lo puede conocer de diferentes maneras, entre ellas Carnival Sonntag y al día lunes se lo conoce como Rosenmontag, que hace referencia a el lunes de rosas. En algunas ciudades el festejo fuerte puede ser el día domingo y en otras ciudades puede ser el día lunes, depende de la región. Por ejemplo, nosotros en la ciudad en la que vivimos, que es bastante chiquita, el festejo fuerte fue el día domingo, porque el lunes era un día de trabajo habitual y cotidiano, pero en la ciudad de Mainz, que como les mencioné anteriormente es donde se realiza uno de los eventos más fuertes, la fiesta o el festejo grande fue el día lunes y en esa ciudad el lunes era feriado. Entonces también depende de la región de la ciudad si es feriado o no el día lunes o martes incluso. ¿Cuáles son las cosas típicas que pueden ocurrir en estos días? Lo principal es que todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más grandes, sale a la calle disfrazado, de cualquier cosa, de lo que se imaginen. Y si no está disfrazado, algo de color tiene y si no se suelen poner accesorios similares a este con los colores característicos del carnaval. Las diferentes ciudades organizan una especie de desfile, en donde organizaciones, pueblitos, escuelas y demás van a ir a presenciar con una carroza, carros gigantes, todos temáticos, y hacen un desfile por el centro de la ciudad. Voy a adjuntar por acá algunas imágenes de lo que fue el carnaval en el que estuvimos presentes nosotros, que fue el que se realizó acá en la ciudad en la que vivimos, como para que lo puedan ver de manera más representativa. La realidad es que quería hacer una especie de vlog ese día, pero se me complicó muchísimo porque había mucho, mucho ruido, y no cuento con una cámara todavía lo suficientemente buena, que me aísle un poco el sonido de afuera, así que si yo hablaba no se iba a escuchar nada. Como verán, me disfracé de hippie, fue un disfraz que me prestaron, que estuvo buenísimo, me encantó, pero no lo tengo ahora porque ya lo tuve que devolver. Las personas que van arriba de las carrozas, lo que van haciendo es, bueno, saludando a la gente, por supuesto, van gritando, festejando, cantando, pero también van tirando golosinas. Así que si vas a algún festejo del carnaval, te recomiendo que te llegues a alguna carterita, algún bolsito, así te metes un par de caramelitos. Y otra tradición típica es que a medida que van desfilando, todo el mundo grita una palabra en particular, y dependiendo de la región podés escuchar dos formas de saludar. Una de ellas es, hello, y la otra es, alaaf. Cualquiera de los dos significan lo mismo, es como una especie de, viva, pero en alemán, lo único que difiere según la región. Algo importante que me dijeron, que leí y que escuché en otros videos, es que si estás en un lugar en donde dicen, hello, no digas, alaaf, porque te van a mirar con cara mala. Es como que si les estuvieses haciendo la contra, o como si estuvieses diciendo que sos de otra región. Si dicen hello, vos gritas hello. Y si no, alaaf. Y también algo que pueden tirar desde las carrozas son rosas, por eso es que el día lunes se lo llama lunes de rosas. Hemos llegado a la parte final de este video, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo en el día de hoy. Recuerden que si quieren conocer más sobre Alemania, si están por emigrar, si quieren conocer simplemente la experiencia de una persona viviendo acá, se pueden suscribir al canal. Estoy publicando contenido casi todas las semanas, así que es una ayuda para mí que les agradecería de corazón si se suscriben, si me dejan un me gusta por acá abajo. Y obviamente voy a estar leyéndolos en comentarios, cuéntenme qué fue lo que más les llamó la atención de las tradiciones que tienen acá, o si conocen alguna tradición que yo no haya mencionado, también lo pueden sumar en los comentarios. Les dejo por acá mis redes sociales para que me vayan a seguir, donde comparto contenido diario, y nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. ¡Adiós!